Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Tú me gustas Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa chinchorreal De chinchorra a chinchorra Y vamos a paramos a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo mal ni unos trajo de sangría Pa' que te suelte Pa' que te suelte Pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos a ir a la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Yo me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Ya, ya, ya Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa chinchorreal De chinchorra a chinchorra pa' vamos a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo mal ni unos trajo de sangría Pa' que te suelte Pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea 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 Y dale lento Y dale lento Meterle violento Te puse reggaeton Pa' que me vaca ese cuerpo Métale hasta abajo El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea porque sabe que está dura. Calma mi vida, con calma que nada se falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida, con calma que nada se falta si estamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas. Baby, tú estás duro y me gustes. El de Laila del Encanto. Farro. Lanzay. Pedro Capó. Georgie Noriega. Ay, oh, ay, oh, ay. Reco 808. Shadow Towers. Puerto Rico. Welcome to the Paradise.